¡Jóven! ¿Eh? ¡No le cambies! ¡Porque ya llegó! ¿Ya llegó? ¡Sí! ¡Ya está aquí! ¿Qué está aquí? ¡El mensaje de vida hecho a tu medida! ¡Guau! ¿Qué es? ¡Al tercer día! Muy, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Están escuchando al tercer día. Soy Fabiola González. Y, ¿qué creen? Es el último programa del año. ¡Oh! Nada, nos estamos bien, bien felices. Estoy bueno. Mi nombre es Carla. Muy buenas noches. También, de igual manera, muy contenta de estar otra noche con todos ustedes. En su programa favorito. ¿Cómo no? En su programa favorito de los sábados a las 10 de la noche. ¡Claro que sí! Y, pues, sí. Estamos muy dichosas, muy felices. Pues, como mencionas, Fabi, hoy es ya el último programa del año. Y, pues, por esa misma razón, tenemos un tema muy bonito preparado. ¿Verdad, Fabi? Claro que sí. Es Año Nuevo, Alma Nueva. ¡Mira! ¡Súper, súper! Este... Entonces, ya se pueden ir imaginando de qué es lo que vamos a hablar esta noche, en qué nos vamos a enfocar, ¿no? Ya que, digo, probablemente, si son fans de Cuenonía Media, han estado hablando mucho de cerrar el año, etcétera. Pero, para los que ahorita están sintonizando, pues, les compartimos esta enseñanza que, claro, Dios también nos da a nosotras. Y, pues, para empezar, ahora sí que con el pie derecho, como siempre, pues, vamos a empezar con una oración. Señor. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, primero que nada, te queremos dar gloria, te queremos dar honra, te queremos dar gracias de todo corazón por esta noche que nos permites estar aquí sirviéndote, por esta noche que nos permites estar aquí proclamando tu palabra, Señor. Te pedimos que toques nuestras mentes, nuestros corazones, de igual manera que toques las mentes y los corazones de todas las personas que necesitan de ti, de todos los que están escuchando y sus familiares, Señor. Cúbrenos a todos con tu Espíritu Santo, con tu sangre bendita. Y a ti, mamita María, también, cúbrenos con tu manto bendito y siempre guíanos a Jesús. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Muy bien. Y ya que entregamos nuestra alma a Dios, ahora sí, pues les recordamos el tema de hoy es Año Nuevo, Alma Nueva. Ya pasamos un ciclo, ¿no? Ya ahorita ya estamos bien felices, bien dichosos, porque ya nació nuestro Salvador. Ya pasó Navidad, ¿no? Qué rápido, ¿no? Se siente de repente todos los preparativos, todo lo que se hace y de repente ya pasó Navidad. Ya es Navidad, pero nos quedamos con ese ardor en nuestro corazón, con ese sentimiento de alegría, de gozo, pues nuestro Salvador ya ha nacido. Y pues claro, es un momento de dicha, un momento de emoción que podemos compartir en familia, de igual manera con nuestra comunidad. Y ahora sigue otra cosa. Ahora sigue ya cerrar. Otro preparativo. Otro preparativo, ¿no? Y para todos, yo creo que para muchos es un motivo de fiesta, ¿no? Claro. Al menos en mi familia yo puedo compartirles que ya cuando fue el 25 que nos reunimos, ya seamos todos sentados pidiendo, ¿y dónde nos vamos a reunir? ¿Y qué vamos a hacer? Y acá, y acá. Y entonces se empieza a hacer preparativos pues para cerrar este ciclo, ¿no? Cerrar este tiempo, este 2012. Entonces, pues es, es motivo de mucha conmoción, de mucha emoción. Y, y yo creo que para muchos, y de igual manera los invitamos a que manden sus comentarios, que manden sus saludos, que manden, ¿qué es lo que ustedes piensan a lo mejor de este tema de, de año nuevo, alma nueva? ¿A qué nos referiremos? Una experiencia, lo que ustedes entiendan, lo que ustedes quieran compartirnos y compartir a los demás los escuchas, ¿no? Así es. Y, y pues poner su granito de arena, ¿no? Porque este programa es de ustedes. Y pues les recordamos que tenemos Facebook, es www.facebook.com, diagonal al tres día con número, y los teléfonos en cabina son... En Tijuana, 622-8962. En Estados Unidos, 866-228-4305. Y Nacional, 01800-788-7606. Los invitamos a que nos llamen, aquí está bien pendiente Jesus, contestando cada una de las llamadas. Así que, llámenos, porque queremos oírlos, queremos oír sus, sus comentarios y sus saludos, y claro, también peticiones. Y pues ahorita, en este momento, nos vamos con esta canción de Contigo, de Celines, y regresamos. ¡Suscríbete! 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 tienen que haber realizado, ni modo que vengan a Los Ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, este, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo, 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha herido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero nos admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad? De México, de la Ciudad de México a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Coinonía Radio, 1420 AM Estás escuchando Coinonía Radio, son las 10 de la noche, 8 minutos. Estamos de vuelta en el tercer día. Y ya estamos de regreso en el tercer día, compartiendo ese tema bien importante y bien adecuado en este momento que estamos viviendo, pues cada uno de nosotros. Y recordándoles, el tema está titulado Año Nuevo, Alma Nueva. Y pues como comentábamos hace unos momentos, ya pasaron todas esas festividades por las cuales estuvimos pues preparando, recordábamos el tema pasado cuando hablábamos de las tradiciones, de las posadas, de las piñatas, de toda la razón que tenía y como esa anticipación de la Navidad. Ya pasó la Navidad, gozosos de que nuestro Salvador nació. Ahora es momento de cerrar este nuevo ciclo. Pero es bien importante que antes de cerrar ciclos, pues hagamos una reflexión, ¿no? Como dijiste lo de preparativos que se preparaban para la Navidad y que vamos a cenar y que vamos a hacer esto y que se preparaban también para Año Nuevo de qué van a hacer, qué van a cenar y dónde se van a reunir. Creo que también es muy importante prepararnos, preparar nuestra alma, preparar nuestro espíritu para recibir este nuevo año y empezar con el pie derecho. Así es, entonces, pues muchas veces en todo lo que hacemos, ya sea a lo mejor, no sé, una exposición en la escuela, ya a nosotros como jóvenes o a lo mejor una actuación en la pastorela o un servicio en un retiro de jóvenes, etc. Siempre hay como esa retroalimentación, esa reflexión de lo que salió bien, de lo que salió mal, de qué pudimos haber hecho mejor. Y es para, pues más que nada, aprender de todo esto que hemos vivido y a lo mejor, pues también hacerlo mejor la siguiente vez y poner nuevas, pues nuevas metas. Entonces, pues ahorita hablando del Año Nuevo y hablando de esa alma nueva, pues es importante que nos regresemos a lo mejor en ese momento que estábamos esperando, va a ser 2012, ¿no? Ya, ¿cuánto falta para que sea el 2012? Todos en el 2000. Acuérdense que traían pues, ay, el corte que traía acá, diferentes cosas, ¿no? Es regresándonos al 2011, ¿no? Y todo eso que estábamos esperando y empezando de eso, enero del 2012, que es lo que empezamos a hacer, ¿no? Ya pasamos enero, febrero, así, marzo, así, vamos pasando por todos los meses y pues vamos reflexionando en diferentes aspectos de nuestra vida y ya pueden ser muchas cosas, ¿no? Yo creo que una forma muy importante serían los mandamientos, también cómo cumplimos los mandamientos, pero no nomás quedarnos en eso, sino también ver cuánto amamos, cuánto compartimos, a lo mejor el carácter que tuvimos este año, a lo mejor qué tan obedientes fuimos, muchísimas cosas, ¿no?, que podemos como calificar en nuestro año o cómo ves, Ayola. Sí, que tenemos que reflexionar, regresar, para poder cambiar eso, tenemos que regresarnos a ver qué fue lo que a lo mejor hicimos mal, ¿no?, para poder remediarlo ahorita que tenemos tiempo para hacerlo, ¿no?, o lo que hicimos bien, igual repetirlo en este año. Así es, ver todos esos detallitos y son muchísimas cosas, ¿no?, que les podremos decir ahorita, como cuando estábamos viendo lo del tema y también es un momento que nosotros también reflexionamos al estar compartiendo esto y pues, o sea, cuánto amamos, la caridad, cuántas veces fuimos a visitar a los enfermos, cuántas veces fuimos a visitar a niños, a los orfanatorios, cuántas veces fuimos a visitar a nuestra propia familia, diferentes cosas que a veces no las hacemos tan importantes, pero es de muchísima, muchísima importancia como cristianos, como personas que decimos amar a Dios, que los servimos, pues tener eso en mente, lo que Él nos pide, lo que Él nos invita a hacer, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, al ver todas estas cosas que hicimos bien, cosas que no hicimos tan bien y momentos donde podemos mejorar, pues también hay una oportunidad ahí que al hacer nuestra reflexión podemos tener ese momento para pedir perdón, pedir perdón de todo aquello que hicimos mal, primeramente con las personas, ¿no?, con a lo mejor las personas que, no sé, no compartimos o que les hicimos una mala cara o que no estuvimos ahí para ellos cuando nos necesitaban, muchísimas cosas, o también a nosotros mismos, ¿no?, a lo mejor una de las cosas también que nos mencionaba aquí en el tema es en la falta de mortificación en las comidas, ¿no?, pedirnos perdón a nosotros, decir, a lo mejor no cuide bien mi cuerpo, a lo mejor en los propósitos del año nuevo quería cuidarlo mejor y no lo cuidé, o a lo mejor quería leer más libros y no lo hice, diferentes cosas, ¿no?, pedirnos perdón a los demás, a nosotros mismos y también, bien, bien, y lo más importante pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a Dios por fallarle, por no, a lo mejor no seguir lo que Él nos había trazado a nosotros para hacer y ya también al pedir perdón, pues también ver las cosas buenas, ¿no?, que hicimos y que también los demás nos hicieron a nosotros, un momento también para dar gracias al hacer como el ver todo el año que pasó, dar gracias, ¿no?, también de todo lo que, no sé, de cualquier cosa que pudieron habernos hecho, contribuido, amigos que estuvieron para nosotros, porque yo sé que, bueno, al menos en mi experiencia, pues el año está lleno de muchísimas cosas, muchísimas cosas pasan buenas y malas y muchísimo que pudimos experimentar. Además agradecer que tuvimos la oportunidad, ese chance que Dios nos dio para terminar este año, creo que pudimos vivir completito ya que mucha gente lamentablemente no, quizá no pudo terminarlo, ¿verdad?, pero tenemos esta oportunidad, así como decimos, de revisar y tenemos esta fecha necesito para poder hacer mejor las cosas, de todo lo que hicimos mal, hacerlo mejor y remediar todo lo mal que hicimos, ¿no?, tenemos esa oportunidad tan grande que Dios nos ha regalado. Así es, que en realidad usemos nuestro tiempo, usemos el tiempo que Dios nos da para estar aquí en la tierra eficazmente, que lo usemos para hacer un bien, que lo usemos, no tan egoístamente a veces de que nada más estamos pensando en nosotros, nosotros lo que nosotros queremos hacer, también ver cómo ese tiempo que Él nos da, pues aprovecharlo y como les mencionábamos, vamos a hacer en realidad una reflexión, sentarnos, ponernos a pensar, así como nos sentamos para hacer tantas cosas o nos tomamos un momento para ir con la comadre a platicar o para estar en el Facebook o para hacer diferentes cosas que nos tomamos ese tiempo, es importante que nos tomemos ese tiempo para reflexionar, para ver lo que hicimos en el año y lo que no hicimos y bien, bien importante, si algo no hicimos en el año, si algo no pudimos hacer, pues ver si lo podemos hacer y lo que salió mal, pues ya no hacerlo y aceptar también que este año ya pasó, porque a veces son unos, no, que no quiero que se vaya el 2012, no, que quiero ya terminar hacer esto, ya estamos en el 31 y 12, es que no lo hice, es que yo quería hacer esto en este año y decir, o sea, aceptar que es un ciclo que se va a cerrar y verlo felizmente, no, verlo de una manera optimista, de una manera bonita y no siguiendo lo mejor, que es bien importante recalcar y que yo quería recalcar en este programa de hoy, porque se me hace muy, muy importante que como cristianos sepamos lo que está bien, que podamos defender nuestra fe, al menos cuando yo estaba, hoy en la tarde estaba viendo un programa, donde ya sabes, ¿no?, que los videntes, de que, ¿qué va a pasar en el año 2013?, ¿qué le va a pasar a este famoso?, ¿qué le va a pasar a no sé qué?, y que los sismos, y que el presidente, y que tantas cosas, y que saquen la maleta, y que pongan ropa interior de este color, y que no sé qué, este, y lo pones en una bolsita, y luego lo pones acá y se lo das aquí, y en tu cartera, y un montón de cosas, este, que las subas, no, yo estaba viendo, este, que barras tu casa, y que barras, o sea, tantas cosas que, que, que son paganas, que no son de nosotros, y, y yo puedo, les puedo confesar que, pues, yo llevo en el camino del señor siete años, entonces, tengo más de siete años de vida, así que, antes de estar en el camino de Dios, este, yo estaba viendo un video, estamos viendo un video en familia, de, de años nuevos pasados, ay, no, estábamos todos risa y risa de no puede ser, porque, pues, ya, gracias a Dios, estamos muchos, pues, nos involucramos en la iglesia, en el camino de Dios, y no va saliendo en el video todos atascándonos de uvas, familia, perdónenme por estar diciendo. No sale con un kilo de uvas, o doce, un kilo de uvas. Repartiendo las uvas, y, y acá, todos, bien entrados, bien entrados, come, come, come uvas, y yo dije, no puede ser, mi familia está haciendo esto. Yo tenía, bueno, yo estaba chiquita, tenía como unos tres años, yo creo, en ese video, pero ahí estábamos todos centrados con las uvas, y digo, no puede ser, señor, líbranos de esto. Pero, sí, o sea, como, a eso, a eso mismo me refiero, con hacer reflexión del año pasado, con hacer reflexión de todo lo que hemos vivido, y, y ver que, en realidad, de eso no se trata, de eso no se trata cerrar este ciclo de, oye, vamos a hacer que los, pues, con las uvas, y, no, se trata, y que vamos a ir, este, no les quiero decir todo ahorita, ¿no? Pero vamos a ir hablando un poquito más en el programa, de qué es lo que tenemos que hacer en este año. Ahorita estamos viendo lo que vamos a hacer, la reflexión de este año que ya se va, que ya se va a terminar, ya estamos en 29 de diciembre, estamos a punto de terminar el año. Entonces, ahorita viendo, por favor, los exhorto, los invito a que, en verdad, visualicen todo aquello que hicieron, para que, en realidad, este año sea un buen año, un, un año lleno, sí, de felicidad, mucho mejor que, que el que ha pasado, y, y siempre estar, pues, con la, con la mirada fija en Dios, siempre, este, poner nuestras, nuestros deseos, nuestros propósitos, siempre, siempre en Él, y, y siempre saber, ¿no?, que, que lo que Él nos da, el tiempo, es preciado, que es preciado, que si Él nos está concibiendo vivir un día más, que no lo tomemos como cualquier cosa. Es por algo, para algo, ¿no?, para algo estamos, seguimos aquí. Sí, o sea, Él nos da, Él nos da, nos da, nos da, estamos aquí en la tierra con un propósito, y un propósito mucho más grande del que imaginamos. Entonces, pues, no lo tomemos a la ligera, ¿no?, no pensemos que, que nada más voy a vivir mi vida como se me da la gana y así, ¿no?, porque esa es la mentalidad de muchos, nosotros los jóvenes, ¿no?, sino que, en verdad, veamos más allá, en verdad, no, no veamos este como otro año más que pasa, como algo más, sino hagamos conciencia, porque es la única manera en que vamos a poder, en realidad, mejorar, en realidad, poder vivir más plenamente este año que entra, y, pues, de igual manera, ir forjando, ir planeando nuestras metas, nuestros propósitos, y que vamos a estar hablando mucho más de esto, pero los invitamos de nuevo a que manden sus comentarios, manden sus saludos, ¿qué es lo que ustedes opinan de este año nuevo?, ¿qué están esperando este año nuevo?, ¿qué es lo que desean que pase?, y nos pueden, nos pueden mandar a facebook.com diagonal al tres día, o los teléfonos en cabina. Es en Tijuana, 622-8962, en Estados Unidos, 866-228-4305, y Nacional, 01800-788-7606, y vamos con una canción que es el año que viene de Alfareros, y continuamos. Aún ya se acerca, viene un nuevo día, es un tiempo para recargar las filas, y que llueva la esperanza, que florezca la alegría, y que juntos celebremos, que está Dios en nuestras vidas. Y que tu abrazo sea como el río, y cuando corra lléve el amor mío, y como cuentas cuando se va el año, quiero que cuentes conmigo. En este año que viene, quiero que cuentes conmigo, en este año que viene. En este año que viene, quiero que cuentes conmigo, en este año que viene. Que se vaya la tristeza, y que venga la alegría, que se vaya la tristeza, y que venga la alegría. Que estemos todos contentos, porque viene un nuevo día, que estemos todos contentos, porque viene un nuevo día. En este año que viene, quiero que cuentes conmigo, en este año que viene. En este año que viene, quiero que cuentes conmigo, en este año que viene. Acompáñanos, y vivamos la Misa Episcopal. Desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. Te esperamos. Dios les bendiga. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por Coinunía Radio 1420 AM. Y por www.tjcatolico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. La Iglesia Católica tiene deberes y responsabilidades. Cada miembro es responsable de solucionar y de restaurar problemas pacífica y discretamente. Todo conforme a la ley aplicada en Iglesia. Escucha el programa conducido por el Padre Raúl Soto, misionero del Espíritu Santo, cada domingo en punto de las 8 de la noche, por Coinunía Radio y por www.tjcatolico.com. Ley aplicada. Ley aplicada. Escucha Coinunía Radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche y visita nuestra página en Internet www.tjcatolico.com. Coinunía Radio 1420 AM. 1420 AM. Estás escuchando Coinunía Radio. Estamos de vuelta en Al Tercer Día. Y estamos de vuelta en su programa Al Tercer Día con el tema de hoy, Año Nuevo, Alma Nueva. Muy bien. Entonces estamos, pues para hacer honor al título de este tema, ¿no? Año Nuevo, Alma Nueva. Hablábamos de cómo en realidad para poder cerrar un ciclo, para poder comenzar algo nuevo, pues es necesario reflexionar, es necesario ver qué es lo que hicimos antes. Y pues ahora sí, ya vamos a ver para adelante. Vamos a ver qué es lo que sigue a futuro, cuáles son nuestros planes, cuáles, todas esas cosas que queremos hacer. Yo creo que tenemos muchas cosas en mente y claro, mientras vamos creciendo, mientras vamos madurando, bueno, al menos yo lo puedo ver en los propósitos que tenía hace algunos años o el año pasado, que han cambiado mucho mientras voy creciendo, como los propósitos que yo tenía cuando tenía 12 años. Son propósitos diferentes a los que tengo ahorita, que tengo 20, ¿no? Y ver cómo todas esas cosas van cambiando, cómo todo eso vamos madurando y ver esa diferencia y ver en realidad cómo vamos caminando en el camino de Dios y cómo va, pues todo eso cambiando, ¿no? Y ver que a lo mejor hablando de los propósitos y las metas que estamos viendo, esto futuro, viendo a lo mejor el año pasado, primero tocando este tema, viendo el año pasado, a lo mejor no pudimos cumplir todo, ¿no? A lo mejor que puede que sea lo más posible, ¿no? De esos a lo mejor 12 propósitos o no sé cuántos propósitos nos pongamos, de todos esos propósitos, tal vez solo cumplimos tres, o tal vez cumplimos uno, o así. O menos la mitad de uno. La mitad de uno, ¿no? Y yo creo que parte importante también de esto es ir analizando, ¿no? Por eso mismo, pues los invito a que vean sus propósitos de antes y ver a lo mejor qué tan cercanos de la realidad estaban. Porque a lo mejor están muy, y perdónenme mi palabra dominguera, estratosféricos. Estaban muy lejos así, uy, esos propósitos es como que, no sé, para el año que entra, yo voy a estar en las olimpiadas. Y ni un deporte práctico, ¿no? O sea, entonces, en realidad, ver, y eso es pues algo un poquito exagerado, ¿no? Pero hay veces que sí, hay veces que nos ponemos propósitos que la verdad sabemos que en un año no se van a poder cumplir, es verdad. Entonces, tenemos que ponernos propósitos que sean propósitos realistas. Propósitos que sepamos que con esfuerzo, con dedicación, tiempo, esfuerzo, pues todo eso. Y con, claro, con la ayuda de Dios, vamos a poder cumplir. Si es su voluntad, claro, si Él no nos permite. Y pues, no irnos tan allá, no irnos tan exagerados. A corto plazo, ¿no? Que podamos cumplir a corto plazo. Así es, y que siempre, siempre sean, pues para nuestro bien, que sea para que podamos crecer. Pero, pues como hemos tenido ya un poquito de experiencia con, pues con las cosas que a veces queremos hacer, ya sea en estudios, familiarmente, con nuestros amigos, este, en el trabajo, etc. Como a veces, pues no resulta, ¿no? No se pueden hacer. Y nos llega a lo mejor el pensamiento de, ay, pues mejor ya querer tirar la toalla, ¿no? Decir, no, pues sabes qué, la verdad, ya, ya no, ya no quiero hacer esto. Ya mejor, no, pues mejor creo que no me conviene. O mejor, y así, no en el sentido de que ya lo tratamos con mucho esfuerzo. Sino en el sentido de que, y si pusimos muy poquito esfuerzo, o mucho esfuerzo, y a la primera, no, no tengamos esa mentalidad de, no, pues ya mejor acabo con todo. Porque es por esos momentos amargos, por esos momentos feos. Sino que sea una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de decir, ¿por qué no comienzo de nuevo? Lo voy a intentar de nuevo. A lo mejor de esta manera. A lo mejor pidiéndole ayuda a esta persona. A lo mejor ahora sí llorando. Porque, ay, no, a veces nosotros nos creemos Superman, o Wonder Woman, o Mujer Maravilla. Nos creemos de que, no, 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 es que yo puedo. Ya pasó mi voz ranchera. No, 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 es que yo puedo. Yo lo puedo hacer solo. Y así nos creemos como que, uy, podemos hacer maravillas y podemos. Y la verdad es que para nosotros sí hay muchos imposibles. Pero la palabra de Dios dice, para Dios no hay imposibles. Para Dios todo es posible. Y claro, sí es su voluntad. Y pues, dejémonos, dejemos que Dios nos ayude. Dejemos que Él nos guíe en este caminar. Y yo siento, y yo los invito a que al hacer esta lista, a lo mejor de propósitos. No tienen que ser doce. Pueden ser tres. Pueden ser uno que quieras, el que tú quieras. Pero no te quedes con, pues, ¿qué pasa? Y a ver qué pasa. Y a ver qué viene. O sea, también, si Dios nos dio una mente, ¿no? Si Dios nos dio manos, nos dio pies, nos dio lo que nos haya dado. Si Dios nos los dio, es para que lo usemos. Es para que hagamos algo bien con eso. No dejemos pasarlo nada más así. Yo los invito a que se pongan en oración en ese momento, a que nos pongamos en oración. Yo también, en ese momento de decir, voy a apuntar esos propósitos. Y pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe en qué podemos hacer. Porque, claro, Dios nos ha dado muchos dones. Dios nos ha dado muchas cosas, muchos talentos. Mucho con lo que podemos trabajar y con lo que le podemos dar a los demás. Y no, también, otra cosa. No pongamos esos propósitos como cositas nada más para nosotros. Decir, propósito número uno. Hacer más ejercicio. Propósito número dos. Comerme. Por la salud, ¿no? Propósito número tres. No gritarle tanto a mis papás. O etcétera. No poner así propósitos. Y no nomás pongamos para nosotros. Muchos, ya estando en este aspecto, si tú que estás escuchando ahorita este programa, es porque el Señor te está poniendo aquí para que lo escuches. Porque Él quiere que tú escuches esto de que en esos propósitos no nada más sean cosas para ti, sino que abras tu corazón. Que en verdad, si Dios te ha llamado, es para que hagas algo mucho más grande. Él te está usando como una herramienta viva y eficaz de Él. Para que tú puedas dar a los demás a lo mejor. Propósito número cinco. Voy a ir al menos una vez al mes o una vez cada dos meses o una vez cuantas quieras a visitar a los enfermos. Voy a ir a lo mejor a ayudarle a mi vecina, ¿no? Que ya está viejita. A limpiar su patio. A la casa hogar. Voy a organizar un evento para ayudar a mi comunidad. Etcétera. Podemos hacer muchas cosas que van a beneficiar a muchos más, ¿no? Y no nomás enfocarnos en nosotros, sino que ser también de ayuda para los demás. Ahora sí que mejorar nosotros para poder mejorar nuestro entorno. Ser mejor nosotros y ahora sí que tratar de cumplir nuestros propósitos de año nuevo, como dice Carla, a corto plazo, ¿no? No estar tan exagerados y extendernos a un súper propósito, sino hacer quizá uno pequeño para que así a lo mejor va a ir creciendo con el tiempo. En un año a lo mejor pensaba hacer esto, pero a lo mejor hice más de lo que pensaba. Entonces, ahora sí que esforzarnos mucho y ponernos en las manos a Dios para poder cumplir nuestros propósitos. Así que está un súper año, un mejor año que el que acaba de pasar, porque está por terminar. Así es. Y yo creo que un propósito muy grande, un propósito que todos debemos hacer, que es nuestra responsabilidad, es mejorar nuestra relación con Dios. Dios, ya todos sabemos nuestro talón de Aquiles, ¿no? Todos sabemos qué es lo que más nos cuesta, lo que más nos batallamos para hacer. A lo mejor es confesarme, a lo mejor hay personas como yo, de que, ay, es que me voy a confesar y que el padrecito va a ir mis pecados. O sea, decir, no, 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 ese es nuestro Señor, que Él me va a perdonar. O sea, siempre buscar la manera correcta, la manera para motivarnos. Decir, no, es que a mí me da flojera leer la Biblia. No, yo no quiero leer la Biblia. Eso es mejor yo hago otras cosas. Y no decir, motivarnos y decirnos, bueno, hoy voy a leer un capítulo. Cada día voy a leer un capítulo nada más. Y ya después vamos a ir a hacer costumbre, se va a hacer hábitos, como tanto los enfado. Y siempre les digo, son hábitos, como todos los hábitos que tenemos que vamos haciendo desde chiquitos. El bañarnos, el ir al baño, el comer solos, el peinarnos, el lavarnos los dientes. Entonces, cosas así, que se van a ir esos hábitos forjando con la medida que los vayamos haciendo, que los vayamos cumpliendo. Y de esa manera, pues también a lo mejor en la Eucaristía, procurar y siempre los días que más podamos ir a misa. Muchísimas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra relación con Dios, la oración. Y la verdad, pues yo les comparto, no, si no tenemos esas cosas esenciales, si no tenemos eso esencial, que para tener esa relación con Dios, pues en realidad no vamos a poder llegar a nada. No vamos a poder avanzar, nos vamos a quedar estancados en lo mismo. Vamos a hacer las cosas con, primero que nada, con muchísima más alegría, con muchísimas más ganas. Con gusto. Con gusto. Y aquí está el secreto. Con amor. Sí, con amor. Y les comparto un secreto, y es un secreto, pero lo pueden compartir. No lo pueden divulgar acá. Las pueden decir. Pero sí, es como la clave secreta. Y les digo por qué, por qué van a estar tan felices, por qué van a estar con tantas ganas. Porque ustedes y nosotros, al alimentarnos de Dios, leyendo su palabra, al acudir a la Eucaristía, al confesarnos, al hacer obras caricativas, con amor, etc. Dios va a estar habitando en nosotros, Dios va a estar habitando en nosotros, Dios va a habitar a nuestros corazones. Para usar nuestros pies, para usar nuestros pies, Él quiere entrar en nosotros para que nosotros podamos hacer todas esas cosas en su nombre. Y ya de esa manera, ya nos va a costar, ya pues ya no nos va a costar más bien, porque va a ser Dios el que va a estar haciendo todas esas cosas. Él es el que nos va a estar guiando y Él es el que va a hablar, Él es el que va a obrar, Él es el que va a hacer. Todo, 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 ese es mi secreto, ese es el secreto que les quería compartir, pero igual divulguenlo y siempre si lo están escuchando, pues sepan, no sepan que no tengan miedo de decir, no, pues me voy a quedar a la mitad con mis propósitos, no, no, pues no me van a salir bien. Sepan que esos propósitos, si es la voluntad de Dios, se van a llevar a cabo si nos tomamos de su mano. Si en verdad nos ponemos en sus manos, nos entregamos a Él, todo va a salir bien y nos va a ayudar, más bien nos va a hacer todo, pero nos va a usar como su instrumento, así como dice Carla, ¿no? Él nos va a mover como si fuéramos unos muñequitos así conlitos, así, Él nos va a mover así como a su gusto y a su antojo. Así es, y no tengamos miedo de entregarnos a Dios, no tengamos miedo de entregar este nuevo año a Dios de todos estos propósitos, hacerlos en torno a Él, que Él sea nuestro centro, que todos estos propósitos sepamos que los podemos llevar a cabo si nos tomamos de su mano. Si en verdad queremos que Él reina en nuestras vidas, queremos que este año sea un año mejor, sea un año de felicidad, de gozo, y si estamos de la mano de Dios, créanlo, va a ser un año lleno, lleno de bendiciones. Los invitamos de igual manera que sigan mandando sus saludos, sus comentarios, y pues ahorita nos vamos a donde Fabi. Vamos a ir a una canción, es la de Te entrego, de Joan Sánchez, y continuamos. Eso que quieras conmigo, eso que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño, a ti Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño, a ti Señor Jesús. Te entrego. ¡Ey, no le cambies! Estás escuchando, al tercer día. Muy queridos amigos de Coinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Coinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes, se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio, les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Coinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Coinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Son las 10 de la noche, 41 minutos. Estamos de vuelta en Al Tercer Día. Y estamos de vuelta en su programa Al Tercer Día. Les repito el tema, Año Nuevo, Alma Nueva. Y estábamos mencionándoles sobre que tenemos que reflexionar sobre todas esas cosas malas o buenas, todos esos errores que hemos cometido para poder hacer, así que, de esos errores, una enseñanza. Y ahora sí que aplicar esa enseñanza en este año nuevo para mejorar nuestro, así, nuestro año, ¿no? Para poder hacerlo mucho mejor y que este año sea mucho mejor que está por terminar, ¿no? Y entregarnos al Señor para que Él, pues, nos maneje, ¿no? Y se haga su voluntad y solamente lo que Él quiera. Así es. Y siempre, siempre estar, pues, conscientes de, pues, de todos nuestros actos, de todo lo que hacemos bien, de lo que hacemos mal. Y, pues, para aprender de todo aquello y mencionando de nuevo que esos propósitos y esas metas siempre sean centradas hacia Dios, que también sea para mejorarnos nosotros, para poder ser mejores cristianos, mejores, mejores personas. Pero que también no nos olvidemos de los demás, que también vivamos en comunidad, vivamos, ahora sí, quinquenonía, vivamos en ese amor de hermanos con todos, con las personas que conocemos, con las personas que no conocemos. Y que se note, ¿no? Que se note, ¿no? Que se note en todo momento que somos cristianos, que la manera en que vivimos este año, este año nuevo, este 2013, ahora sí, sea renovado, sea de una manera diferente. Que sea una oportunidad para mejorar, una oportunidad para seguir adelante, para no desanimarnos, sino que sea ese cierre del ciclo para comenzar otro nuevo y, pues, lleno de entusiasmo, lleno de alegría. Y ahora sí, pues, mencionando esta última parte que es entregar ese año a Dios. Primero que nada, hablamos de, pues, de reflexionar, no sobre nuestros actos. Lo segundo era de forjar y de poner nuestras metas y nuestros propósitos. Y lo tercero que los queremos invitar a hacer es entregar este año a Dios. En verdad, ponerlo en sus manos, en verdad entregárselo por eso mismo, pues, muy atinadamente que hicimos la canción de, pusimos la canción de Te entrego. Porque, pues, yo siento que mientras vamos caminando, mientras vamos en este camino de Dios, perdón la redundancia, mientras vamos en esto, pues, vamos cambiando, ¿no? Como personas vamos descubriendo cosas nuevas, vamos cayendo, vámonos levantando. Y siempre, a veces, cositas que echamos al costal, ¿no? Cositas que a lo mejor no son buenas, que son a lo mejor rencores, a lo mejor cosas que no queremos soltar, que no nos hacen bien. Y preocupaciones tal vez también, enfermedades, tantas cosas que queremos, que vamos cargando y no soltamos. Entonces, pues, y que traemos ahí arrastrando. Entonces, siempre, siempre que vamos echando y echando el costal y con esta canción, con esta invitación a decirle a Dios, te entrego, te entrego, como dice la canción, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo que anhelo, mis sueños. Entonces, absolutamente todo, porque poniéndolos a los pies de Dios, es de esa manera en que van a poder, pues, hacerse realidad, si es su voluntad. Porque recordemos que Dios es ese Padre que nos ama tanto, que como nuestros papás, ya sabemos que nos chiquean, que nos regañan también. Por nuestro bien. Así es. Hay un gran saludo a la mami de Fabiola, que está diciendo, sí, sí, así es. Por un chango de la mano, sí. Así es, exactamente. Y, pues, como nuestro Padre, pues, a pesar de, también nos regaña, nos ama tanto y, pues, siempre quiere lo mejor para nosotros. Siempre, en todo momento, quiere lo mejor para nosotros y, más importante, no nos abandona. Él toma todo lo que hicimos bien, todas nuestras victorias, también lo que hicimos mal, nuestras derrotas y todo, todo lo junta para un bien. Porque hay veces que nosotros vamos en este caminar y que nos desviamos, ¿no? Uy, nos vamos por donde no era, pero ahí baja Dios atrás de nosotros. Y dice, pues, ok, vamos para acá, pero voy a seguir escribiendo aquí para reivindicarte, ¿no? Decirte otra vez por dónde está ese camino. Ahora que lo mencionas, dices que, bueno, Dios, no, no lo dices, Dios siempre está con nosotros, ¿no? Pero una vez, una vez escuché un comentario, que es muy similar, ¿no? Tengo un amigo, que te conoces muy bien, Israel, vamos a saludar, ¿no? ¡Oh, qué gran saludo! Israel, una vez estaba con él platicando, porque es como mi papá, como mi abuelito, estaba platicando con él, le estaba contando, no, no me acuerdo ni qué, le estaba chismeando. Entonces, yo estaba así como, ay, es que me pasó esto y esto y esto. Entonces, él solo me escuchaba, solo me escuchaba, él solo me escuchaba y no me decía nada. Pero solo me escuchaba y así como que no me iba a decir nada. Y me dijo algo muy cierto. Yo sé que si te digo qué hagas o qué te va a pasar, sé perfectamente que no me vas a hacer caso. Así que mejor te escucho y veo que tú solita lo hagas. Y que solita te pase lo que te tenga que pasar, porque así vas a aprender. Tú no vas a experimentar en cabeza ajena. Entonces, yo pienso que, bueno, es muy similar, ¿no? Que Dios nunca nos abandona porque siempre estamos, ay, pero ¿por qué si Dios me te amaba tanto? ¿Por qué no me pasan tantas cosas? Es por eso, porque nos deja vivir nuestras propias experiencias para que podamos aprendernos ahora sí que en carne propia y que ahora sí que sea una mejor experiencia, una mejor enseñanza, ¿no? Así es, porque no es Dios en sí quien nos está poniendo en la situación. No somos nosotros, ahí que nos aventamos. Solitos que vamos. Es en sí nuestro pecado, es en sí nuestras malas acciones, todo aquello que no está bien, que nosotros mismos nos aventamos ahí a esa situación. Y Dios, pues, hace todo lo posible, ¿no? Pero a veces es que hasta le cerramos la puerta y le volteamos la cara y decimos no. Entonces, él no nos va a obligar. Ajá, y él no nos va a obligar, él es un caballero en todo momento. Pero siempre, siempre, por eso los invitamos, ¿no? A que entreguen este año a Dios porque dice su palabra bien, bien clara en romanos que nos dice todo sucede para bien de los que aman a Dios. Absolutamente todo sucede para bien. Cosas a lo mejor que nosotros humanamente vemos como malas, Dios ya tiene un plan para eso. Y que vemos como buenas, Dios también tiene un plan para eso. Y que no tengamos miedo porque también nos dice, y muchas veces en la Biblia nos dice que no tengamos miedo, que él está con nosotros en todo, todo momento, que él pone las palabras en nuestra boca, que de él vamos a sentir ese respaldo. Y yo creo que también cabe mencionar en todo esto la definición que a veces nosotros llegamos a pensar o que también llega a pensar por mucho tiempo de lo que es un buen año, ¿no? ¿Qué sería a lo mejor? Como, ¿cómo vemos, Fabi, a lo mejor un buen año? ¿Qué podríamos decir? Tuve un buen año y ¿qué pasó a lo mejor? Saqué unas calificaciones excelentes. Ajá, sí. Puro diez. Puro diez. Eso, uy, me subieron el sueldo en mi trabajo. Ningún mejor puesto en el trabajo. Claro, casi no me enfermé. Bajé veinte kilos en este año. Sí. Creo que lo subí, ¿no? Tantas cosas. Tantas cosas. Puedo decir, ay, este, esto pasó y ninguna pena, ni nada malo, ni ninguna tristeza. Guau, qué año, no lo puedo creer. Este, que podemos a lo mejor decir para nosotros que eso es un buen año, que eso es el mejor año. Pero, en realidad, ¿cómo lo tenemos que ver? ¿Cómo tenemos que cambiar? Ahora sí que no ver con los lentes de nosotros. No ver con, como ve Carla, como ve Fabiola, como ve Jesus o Moramay. No. No ver así con esos, con esos lentes, sino ponernos los lentes de Dios. ¿Cómo está viendo Dios las cosas? Entonces, ¿qué es para Dios un buen año? Y ahí ya cambia la perspectiva, ¿no? ¿Qué es para Dios un buen año? Ayudar a los demás. Servir a los demás. Amar a los demás. Sobre todo en las cosas, siempre ama a tu prójimo como a ti mismo. No nos dice, olvídate de ti mismo. No. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En una palabra, cumplir todos los mandamientos. Así es, y uf, así decimos, uf. Y como, y cumplir todos los mandamientos y seguirlo. Porque también recordamos, ¿no? Al joven rico que, señor, ya cumplí todos los mandamientos, sígueme. Ay, no, señora. Eso ya está muy difícil. Así que ya tenemos ahora, así que, once propósitos de año nuevo. Así es, imagínense. Entonces, ya de cajón están esos. Ya podemos decir que tenemos eso. Agrégale uno más, pues que sean doce. ¿Con qué tenemos con qué empezar, no? Ya. Así es, ya tenemos esto. Y por eso, pues, los invitamos, ¿no? A que no nos desanimemos. A que veamos ese buen año como lo ve Dios. Que en realidad podamos ver a través de su corazón. ¿Con qué haría Jesús en mi lugar? Esa es la pregunta que hace mucho, me acuerdo que me la dijeron. Que cuando no supiera qué haría Jesús en tu lugar. Uf, ay, llora. Y a veces es como que, él haría esto, pero, ay, mi lado humano me dice que haga lo contrario. Ajá. Y es muy difícil, ¿no? Entonces, siempre, siempre pidamosle, pidamos la gracia de Dios, pidamos sus consejos, pidamos, cuando no tengamos con quién hablar, que a lo mejor estamos por el teléfono. Ay, este amigo, este amigo, ¿quién me puede hablar? El amigo. Recordemos que hay un amigo que está a las 24 horas del día, los 365 días del año, y uno más del año de bisiesto. Siempre, siempre, siempre está. Y que siempre acudamos a él. Que en este año nuevo, que nos rodeemos de puras cosas buenas, estemos con Dios en todo momento. Y algo también, hay que rodearnos de todas aquellas personas que nos van a alentar. No nos rodeemos de personas que nos van a dar para abajo. Igual siempre, siempre ayudemos, pero siempre rodeémonos de ese sentir de amor, de ese sentir, de poder hacer más. Y claro, por los demás, pero pues no hay que irnos sin los saludos, ¿no? Ya se me ha andado olvidando. Saludos. Sin los saludos. ¿Quién tenemos por acá saludos, Fabi? Tenemos un saludo, primeramente, para Jesus, que está en controles. ¡Uh! Tenemos un saludo a nuestros coordinadores de la comunidad Nueva Expresión, que son Bruno, Magda, Alejandra Donaegui, Luz Helena, Juan Pablo, Anita. Y Jarda tiene un saludo hasta muy lejos. ¡Uy, está Chile! Fue lejos hasta Chile, que este 10 de enero regresan las hermosas Betlán y Marlén. Un gran, gran saludo a que nos escuchen en los programas grabados, porque ahorita es muy noche para que lo escuchen. Pero ya, pero regresan. Y de igual manera, toda la comunidad Nueva Expresión, que en este momento se encuentra en velación ante el Santísimo Sacramento, también un gran saludo para todos ustedes. También tenemos saludos de Julio Villaseñor. Nos manda saludos, ¿quién más? Jesús, José Antonio Macías. José Antonio Macías. Un saludo para nuestro programa hermano, Yucat. Así es, un gran, gran abrazo. Y pues también muchas gracias a Coñonía, que nos abre las puertas para poder tener este medio para evangelizar, ¿no? Y pues ahora sí nos despedimos de este último programa del año. Pero nos esperan muchos más, si Dios quiere. Si Dios quiere, de la mano de Dios, claro que todos sus proyectos saldrán adelante. Y los invitamos siempre, siempre. Entréguenle este año a Dios de todo, todo lo que hablamos esta noche. Que se queden en sus corazones, en sus mentes. Entréguenle este año que viene a Dios. Y van a ver que todo, todo va a salir bien, porque es su voluntad. Pues nos despedimos en esta noche. ¡Feliz año nuevo 2013! Que Dios los bendiga, pero no nos vamos sin decir que Jesucristo está vivo, porque resucitó al tercer día. Buenas noches. Y no olvides que Jesucristo está vivo, porque resucitó al tercer día. No te pierdas el próximo programa. Esto es una producción de la Comunidad Católica de Alianza, Nueva Expresión, a través de Coinonía Media. Coinonía Radio termina su transmisión. Desde la...